Música Nos encontramos en el Museo Nacional de Bellas Artes que depende del Ministerio de Cultura de la Nación a través de esa cartera se requirió a las autoridades del Ministerio de Seguridad y al Comando Jefatura el apoyo logístico y la coordinación internacional para repatriar siete obras de arte que desde hace 50 años se encontraban en el hermano país de Chile de la autoría de Ernesto Deira y fue así que ingresaron las obras de arte en dos cajas que contenían cuatro obras pictóricas una y las restantes la otra caja de aproximadamente 110 kilos cada una. Música